No dejen de que nadie te haga de menos No dejen de que nadie te haga de menos No dejen de que nadie te haga de menos No dejen de que nadie te haga de menos Sí, aquí está pero sabes que el jefe va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡El jumbo extrañamos bastante! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que mira! ¡La mujer mira que no se ven ellos han convertido! ¡Ya le abrazaron! ¡Ya! ¡Ya se quedan vengan! ¡Ja, ja, ja! Uno de todas se deja presa el cariño de los patrones ¡No lo extrañas! Sí, no se cierran ¿Qué tal no es? ¿Calidad? ¡Mala madre mía! ¡Ya llegó nuevamente con nosotros! ¿Ah? ¿Se te sale el corazón? ¿Se le sale el corazón? ¿Dónde? ¡Primero usted ve que está saliendo! ¡Las melis salió corriendo! ¡Pues si! ¡Las melis! ¡Hola! ¿Qué onda loro? ¿Cómo estamos, brother? ¡Corto! ¡Estamos mayugados! ¡A la madre! ¿Por qué la melis salió corriendo? ¿Así le hace su corazón dice? ¡Un tráfico! ¡Cuesta vos! ¡Perdón, mago! ¡Ah! ¡No! ¡Lo que a mi me extraña es el otro! ¡Ahorita sí! ¡Pues si! ¡Está aquí abajo! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Estamos mayugados! ¡Sí! ¡Epañe como! ¡Usted, hermano! Le vi duro! ¿Pues dijiste duro? ¡Duro! ¡No quiero nada! ¡No! ¡Es duro! ¡Mucho! ¡Cállate la melis! ¿Por qué? ¿Por qué saliste corriendo a la sal? Es que mira pues... Cuando dijeron que viene allá Dije que iba a salir una vez y... ¿Y lo vi? No, pero mira... No, pero mira... ¿Sabes cuando se fue él? Dijiste que no quería su querida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está un poco así! ¡Ah! ¿Qué cabrón está haciendo? ¿Cómo dijera yo a uno así de patrón? ¿Vale? Le toma el cariño y la prensa a él. Yo sé que... Como uno... Así como uno... Así lo puedo ver... Yo lo quiero. ¿Ah? ¿Ah? Yo quiero a él como un papá. Como... Como un tú y papá. Como mi papá. Sí, hijo. ¡Ah! Como tu papá. ¡Ay, hijo de la madre! Ya quiero a salir. Primero no la melis. No, pero... No, pero... Era yo... Ya lo sé. Lo tiempo abandonaba así. Había un choque. ¿En dónde? ¿Astras? Allá por... Por... Abajita de Mazate. ¡Ay! ¿Y a mi papá? No, pero... ¡Astras! ¡Astras! ¿Astras, chico ya? Ya desde que cuando uno sale... Por todo eso nos dio el pan con todo... ¿De verdad? Pero, gracias... Ya llevamos todo bien. En esta salida llevó bien a su hogar. Así como dijo... ¡No lo llevó bueno! Así nos ha ayudado... Que nos va... ¿Mas? ¡Ah, no! Sí. ¿Tienes un beso? ¿Tienes un beso? ¿No te doy ni un beso? No está blando Esa es una besa Está pesa la gala Oye, no lo quiero Lo que me extrajó es la de la melisa Mi hijo ¿Es algo así? Por más Un abrazo Un abrazo ¿Le diste un beso a la pancita? ¿Ah? Es normal que te hagas de vida Es normal Es normal No te digas a Melisa haber desesperado Por eso no haber ido a abrazar Ya bajé, ya no aguantaba No, sí, cansa de mal Ahora todocito La dolorida estaba Un abrazo Un abrazo No, no te da una Qué duro No, no te da una Qué dura Qué duro Ajá mira armando la chila y la dana calladito no le da gusto ver al nuevo pero no le da gusto que haya venido o quería que se quiera más tiempo que se quiera más tiempo me alegro de ver a usted ah no estamos igual, ahi estamos no porque yo le estoy diciendo la que tiene que salir primero soy yo no ella le dije mis disculpas pues Tony me emocioné mucho se vio a lo mederico ahí y hasta la casa le besó por el aire por el aire por el aire es cansadísimo ahorita viene todo acabado ajá ahorita viene todo acabado ajá ajá la bienvenida pues no que querés de bienvenida al King Kong al King Kong ese King Kong no está bien ahí si que para limpiar un poco los riñones bobos se cretean pero por qué no están jugados no 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 como huele a pollo no pero por qué están así ahuevadísimos pero así sin paja mira la Ana 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 hay un poquito de polvo aquí que cagada bueno hoy si que se les acabo todo que cagada de que? de lo que estaban haciendo ustedes de lo que estaban haciendo ustedes? en la casa está si 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 te pregunta que le va a decir vos si nada aaa fíjate que vende fíjate que vende si es un bonito paseo con Armando ay Se echó su cartaglia Se echó su cartaglia Ahí está Viene con cachito Todo un caballo Para eso estamos Te le agradezco Ahí viene con cachito Sandito Nosotros venimos a tomar en la moto Caballo en la moto Ay no Cuando salió ya se encuentra en Guatemala Si Ya pisó tierra guatemalteca Caballo ya te pisó por aquí entonces El salvadoreño El salvadoreño Por un ratito Ya es chapín Ya es chapín Ya es chapín chispudo El salvadoreño La bochata bien Ahí sigue pues ya y bueno es nuevamente con nosotros Yo pasé también aquí Yo bajé aquí a la plaza Con Carlos A comprar unas piensas de pollo para ir a comer Ahí lo llevas A la madre Mucho trabajo Con razón que se huele al palito Con razón se huele al palito Se siente Ay Ahí se alegraron Cuando mencionaron pollo Si Pollo Pero cuando bajó no les des malas ganas hablar No se acaban de ver pollo No se acaban de ver pollo No se acaban de ver No se acaban de ver No se acaban de ver Pero ahí si el jefe se queda Mira como te llevas Mira este ese que Pues a que no te quieren ver Mira uno eh Mira a que no te quieren ver ya mira Esos que eso no quieren ver ya en la casa hombre Va la maleta Se lo quieren llevar Por que no se va la maleta Se quieren llevar el Se quieren llevar el Por el pollo se quieren llevar la maleta Por el pollo se lo quieren llevar va Eso va todo Por el pollo se lo quieren llevar va Mira la cara de superbueno Es sorpresa Si Si Pero el pollo se lo quieren llevar Es una persona que no se mueve Es una persona que no se llama Saludos patron Saludos patron No, no la gente la mano No la saludaron Si no la saludaron Si no la saludaron 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 Cueca el puro que no estamos en el mercado Si ¿Estás aquí ? Tomate, cebolla, whisky No está bien. Entonces, ¿qué opinas si pasamos a retirarnos para retornar a la casa? Para estar más cómodo. Ajá, para estar ya más en ambiente. Vamos a pasar para la casa, digo yo, porque ahí sí que para que quede calidad. Sigue para estar más relajado y platicar sinceramente allá en la casa.